¡Hola! Bienvenidos a Campeones por el 9. Estamos en Oberá, en la provincia de Misiones, a 1030 kilómetros de Buenos Aires. Hasta aquí ha llegado el Super TC2000 para la séptima fecha de la temporada. Agustín Canapino dominó la clasificación, ganó de punta a punta la carrera clasificatoria y con eso ha quedado en soledad en la punta del campeonato. Un certamen que hasta este momento tenía desde la fecha inaugural en Buenos Aires como líder a Facundo Arduzzo. A partir de este momento estamos con todo lo que entregue esta categoría, la fórmula Renault en este pintoresco escenario misionero y por supuesto también lo que ha sido el gran premio de Austria de motociclismo, el automovilismo internacional y mucho más en esta clásica media hora de los domingos por la noche aquí en Campeones por el 9. Liderar Card, seguro tu próxima tarjeta. Luego del 1 obtenido en pruebas de clasificación, seguiría la suma completa de Agustín Canapino en una hermosa tarde de sábado en Novera Misiones. En los primeros metros atacado firmemente por Matías Rossi, dos rivales que se ven cada domingo del año, no solo en el Super TC2000, también en el turismo carretera y en el Top Race. Rossi amenazó hasta donde pudo la posición del líder que sin inmutarse dominaba las nueve vueltas de competencia. El piloto del Toyota sería segundo, Matías Rossi tercero, se ubicaría Leonel Pernilla. Cuarto José Manuel Urcera, quinto Julián Santero, sexto Facundo Arduzo, que perdía la punta del campeonato, con lo que iba logrando Agustín Canapino. Séptimo Fabián Chanantuoni, octavo Carlos Javier Merlo, noveno Néstor Girolami y décimo Bernardo Javert. Canapino arribando a la recta principal, viendo caer por primera vez rendida la bandera de cuadros ante la contundencia de su Chevrolet. Una victoria muy importante por el nivel de los pilotos que tenían por detrás, tanto Matías como Leonel. Bueno, fue muy sufrida esas dos primeras vueltas. Matías atacó muchísimo, me pude defender. Una vez que me estabilicé, que pude empezar a hacer los rayos de giro por donde quería ir, me pude escapar, hacer una luz y aprovechar el gran potencial que tiene el cruz este fin de semana. Y también, por lo tanto, me pude hacer una luz Dejamos todo en búsqueda de poder escaparnos. Sabemos que cualquier posibilidad que le dé a Matías lo iba a intentar, así que traté de hacer luz y defenderme cuando él atacó. Lo que se preveía sucedió. Jorge Lorenzo y Mar Márquez dieron un espectáculo fantástico en el Gran Premio de Austria, cita de la undécima fecha del Mundial de Motociclismo. Luchando por la victoria al milímetro y hasta el final, quedando el duelo para Lorenzo y su Ducati. En la partida, Andrea Dovizioso tomó la punta, pero a medida que se fue acomodando la fila india, Márquez se colocó al frente, seguido por las Ducati de Lorenzo y Dovizioso. Lo mejor llegó cuando faltaban tres vueltas, momento en el que Lorenzo atacó a Márquez y pasó al frente. A partir de allí, comenzaron una pelea mano a mano por la primera posición, intercambiándosela en un par de ocasiones, pero el mallorquín se quedó con el éxito gracias a la aceleración de la Ducati. Con estos resultados, Márquez se mantiene al frente del campeonato con 201 puntos, seguidos por Rossi, 142, Lorenzo ahora tercero, que tiene 130, y el compañero de Lorenzo, Dovizioso, está cuarto con 129 puntos. Alejandro Cancio pudo festejar en General Roca, al imponerse por primera vez en la Vuelta de la Manzana, una de las competencias más tradicionales del automovilismo, que celebró la edición número 48. El neuquino saltó a la punta tras el retraso de Federico Villagra, quien perdió el liderazgo en el tramo final del domingo, cuando un neumático se rompió, lo que dejó sin la posibilidad de sumar una nueva victoria al Coyote. El uruguayo Rodrigo Ceballos se dio el gran gusto de destacarse en la última especial cronometrada, ya que con el Volkswagen Gol fue el más rápido, superando por un segundo a Cancio y por un segundo y medio a Nicolás Díaz. En la General de los Maxi Rally Turbo, Cancio superó por 41 segundos a Villagra, mientras que el bonaerense Díaz completó el podio, terminando por delante de Padilla, Baldoni, Álvarez Castellano y Ceballos. El próximo domingo se correrán los mil kilómetros de TC en Buenos Aires, seguramente la carrera más difícil e importante del año. Sin clasificaciones ni series, la grilla de partida se integrará de acuerdo a las posiciones del campeonato y largarán tres autos en la primera fila, dos en la segunda, tres en la tercera y así sucesivamente. Se pondrá en marcha a las 10 y media de la mañana y serán 178 vueltas o, en su defecto, un máximo de seis horas. Es obligatorio que sean tres pilotos por auto y el tiempo mínimo de conducción de cada competidor por turno será de 45 minutos y el máximo de dos horas. Este año la novedad es que los boxes siempre estarán abiertos, o sea que cuando entre el auto de seguridad se podrá ingresar para el cambio del piloto, la recarga de combustible o el cambio de cubiertas. Algunos detalles del reglamento para esta carrera tan especial que darán 90 puntos al ganador en un momento casi definitorio de la fase regular. Algunos protagonistas nos hablan al respecto. El año pasado hubo una persona, un piloto, que se dedicaba a este tipo de carreras y bueno, me dijo, esto se define en los últimos 45 minutos. Salí a fondo, desde la primera hasta la última vuelta y dicho y hecho, se definieron los últimos 45 minutos. Así que me parece que es algo que uno tiene que tratar de cuidar el auto, cuidar un poco el consumo, el desgaste, que no es fácil, salir aireoso de todos los problemas y bueno, por supuesto que después el auto tiene que estar bien y el piloto también. Me parece que ahora está más claro que se puede correr a un ritmo más rápido, no te diría que a fondo, pero casi a fondo, siempre y cuando te dé el consumo para hacer solamente cuatro paradas. Si te exige hacer más de cuatro paradas en los boxes para cargar combustible, bueno, ahí ya hay que moderar el ritmo, sobre todo el acelerador, no tanto de frenadas y tránsitos de curva, sino el momento de acelerar para bajar el consumo, para poder tener una buena táctica de paradas en los boxes. Una carrera de desconfiabilidad, de mucha durabilidad. Obviamente la performance importa, pero es muy importante que no te pase nada, que no se rompa un neumático. Es una carrera más de sobrevivencia. Así que anduvieron muy bien los chicos que me van a acompañar, tanto Ferrante como el Fede Iribarne. Así que quedé conforme con lo que hicieron y bueno, creo que tenemos un buen equipo, hacemos una buena tripulación para encarar esta carrera. Fue importante haber probado como para ya llegar con el auto un poquito también más aceitado para los tres. ¿Quién gana? ¿El más rápido, el más inteligente o el que tiene más suerte? Un poco la suerte ayuda, no tanto como en la carrera de termas de gris invertida, que ahí sí que la suerte juega un papel mucho más importante. Siempre acompañada de la inteligencia, nunca sola. En esta carrera me parece que es un trabajo de equipo muy importante. Acá lo más importante es el trabajo del equipo. Por supuesto que ahí entra el trabajo de los pilotos también. Son tres pilotos, más los ingenieros, más los mecánicos. Todo el equipo incide en el resultado final. Un poquito de suerte sí hay que tener por el momento que entran los autos de seguridad y las paradas en boxes, hacerlas en momentos donde no te molestes con otros autos. Yo la suerte siempre la dejo de lado. Tenés que tratar de hacer bien todas las cosas, los cambios, o sea, los remostecimientos de combustible, no entrar en inconveniente. Y sí es importante que el auto llegue lo más frío y rápido al final de la carrera. El hecho de la regal último no va a ser un problema. Es muy, muy larga la carrera, así que... No estoy preocupado por eso, sino simplemente tener la suerte también necesaria que no se rompa nada. Porque, como te digo, el equipo está trabajando en la confiabilidad, pero son autos, son fierros y necesitamos llegar también para sumar puntos. Campeones, la revista de automovilismo. El sábado por la tarde, gran victoria de Nicolás Moscardini, que había alargado noveno el segundo puesto de Esteban Fernández, que había partido décimo, y tercero Juan Pablo Rotondo, que lo había hecho desde la mejor posición en la grilla invertida. En la carrera dominical, todo tal cual se produjo en pruebas de clasificación y el dominio del capitalino Esteban Fernández. Ahí se despistaba Moscardini, que venía segundo, perdía importante terreno, pero quedando delante de Ezequiel Bastidas, Moscardini recupera la punta del campeonato. Ganó Esteban Fernández, segundo Mateo Polakovic, tercero Lucas Vichino, cuarto Nicolás Moscardini, quinto Facundo Márquez, y en el campeonato Moscardini le lleva a Bastidas cuatro puntos a Vichino, tercero, 39 unidades. Bienvenidos a Historias de Campeones. ¿Y qué historia vamos a presentar en el día de hoy? El primer título mundial del más grande del automovilismo, Juan Manuel Fangio. Barcelona, España, año 1951. Le ganó el título al legendario Alberto Ascari. Vemos las imágenes de la hazaña del Chueco. Pedro Alves, España, definición del campeonato del mundo, Octava Viloresi, Proglán González, el Chueco Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, que disputaba la corona con su Ferrari contra el Alfa Romeo de nuestro piloto de Valcarce. La corona y la victoria fue para Juan Manuel Fangio, segundo, quedó José Froilán González, tercero, el doctor Nino Farina, que había sido el primer campeón del mundo en la Fórmula 1. En esta carrera, Alfa Romeo anuncia que cierra su ciclo deportivo. Los candidatos, vuelvo a repetir, eran Fangio y Ascari. Ahí lo vemos al Chueco rumbo al podio luego de su victoria en Pedralbes en su primer título logrado en 1951. Hemos disfrutado de la victoria del Chueco en Pedralbes, España. Le ganó a Alberto Ascari y habían hecho una apuesta a Ascari y el Chueco. Quien sería campeón pagaba la cena. Pienso que fue la mejor cena que pagó Juan Manuel Fangio con este, su primero de los cinco títulos mundiales. Qué suerte haber disfrutado esto, ¿no? Chau, campeones. El próximo domingo se disputan los mil kilómetros de turismo carretera en Buenos Aires. Más protagonistas hablan sobre esta importante carrera en Campeones por el 9. Una carrera así necesitas todo. Fíjate que el año pasado ganó el Pato Silva que lo chocaron en la tercera vuelta y quedó último. Y salió el segundo Hortelli que estuvo dos vueltas abajo y hizo un trompo con su invitado. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que le habrán pasado a los demás. Es una carrera donde pasa de todo y el que más acierta y menos se equivoca termina ganando. Hay que ser más inteligente que veloz. Hay que saber anticiparse a lo que puede suceder. Hay que ir leyendo la carrera tres vueltas antes, diez vueltas antes. Creo que ahí está el punto para poder ganar los mil kilómetros. Muy enfocado en el trabajo de uno mirando de reojo lo que hagan nuestros rivales. Pero tratar de no salirse del plan que uno tiene para esta carrera. Hay que ir rápido porque en algún momento si ahorrás mucho combustible o vas a un ritmo lento podés tener riesgo de perder la vuelta. Perder la vuelta es algo muy, muy malo en los mil kilómetros, ¿no es cierto? Y después hay que ir rápido para estar en el pelotón de punta y hay que cuidar el auto y hay que tener suerte de los elementos. Son fierro y pueden haber cosas que fallen. Entonces necesitas esa cuotita de suerte para terminar la carrera. Pensando mucho más en el ritmo de carrera que en tener un auto veloz. En poder ser constante. No tener el auto más rápido de la categoría sino el auto más confiable y que nos dé la seguridad para poder administrar el ritmo. Me parece que este año ya viendo que los elementos aguantaron bien que las gomas aguantaron bien me parece que se va a hacer con un ritmo más rápido y vamos a ir todos en busca de la carrera desde el principio. ¿Te gusta esta idea que se ha implementado de los boxes abiertos siempre? En lo personal creo que hay que verlo bien porque va a ser muy peligroso esa situación. Pero bueno, si la categoría decide que el riesgo vale la pena por algún motivo que yo ahora no me doy cuenta no estoy viendo habrá que hacerlo. Creo que ojalá que se pueda rever antes de la carrera por una cuestión de seguridad. Los boxes son muy chicos somos muchos autos. Hay muchos pilotos inexpertos manejando autos de turismo carretera que creo que tiene que ser un gran espectáculo y nadie salir lastimado ni en el cambio de piloto ni en las recargas de combustible o cambio de goma. Ojalá que eso se revea que sea algo a ver porque es lo único que veo que puede llegar a tener un problema de seguridad que es lo más importante. Grupo Sancor Seguros Seguro para siempre envidiable situación seguramente para muchos de ustedes porque por el clima que nos acompaña aquí está Agustín Canapino ganador de la competencia del día sábado larga la mejor posición de partida a pocos metros aquí lo tiene a Matías Rossi y detrás a Lionel Pernilla una carrera que tiene una particularidad se larga con partida detenida solamente una carrera y que fue con lluvia en Buenos Aires veremos que no depara una topografía envidiable la que tenemos aquí en Obera Misiones y aquí el equipo campeones para mostrarles todo lo que suceda a través de Canal 9. Uno de los momentos más importantes que tiene una competencia la partida de la prueba final y allí iban los intentos de Matías Rossi y de Lionel Pernilla para ver si podían con el dominio de Agustín Canapino Rossi lo intentó hasta antes de la curva número 2 del circuito pero Canapino a partir de esa defensa estaría construyendo la victoria dominical también la primera del año y también el halago inaugural luego de varias carreras disputadas por parte de la Recifeño en el autódromo de la ciudad de Obera por si fuera poco Canapino con todo lo obtenido el 100% de los puntos se vino líder del campeonato de la tierra misionera el despiste por la rotura de un portamasas en el auto de Carlos Javier Merlo originaba rápidamente el auto de seguridad aquí el roce entre Luque y Chapur que perdió muchos puntos durante el fin de semana el cordobés que venía prendido en la disputa y los daños inocultables en el auto del santafesino Luque roce ahora entre el local Morgenten y Bruno Armelini en la disputa de un puesto Morgenten que estuvo reemplazando eventualmente a Martín Moggia con una pausa en su actividad luego del golpe sufrido en San Juan más disputas de cada uno de los puestos y el campeón Facundo Arduzo que lo intentaba una y otra vez sobre la posición de José Manuel Urcera como también a la par se veían los intentos de Leonel Pernilla por superarlo a Matías Rossi lo cual le daría frutos un poquito más adelante para convertirse en el nuevo escolta del inalcanzable Canapino la carrera que tuvo 25 vueltas y que lo dicho ha marcado el primer halago en la temporada de Agustín Canapino el segundo puesto de Leonel Pernilla tercero Matías Rossi cuarto José Manuel Urcera quinto Facundo Arduzo fue sexto Bernardo Llaver séptimo Néstor Girolami octavo su compañero Mariano Werner noveno Emiliano Espataro y décimo Julián Santero que sufrió un retraso al principio y algo pudo recuperar en el desarrollo de la prueba una herramienta contundente la de Canapino con el equipo Chevrolet que dirige Luciano Monti ahora le permite ser líder del campeonato con 133 puntos Arduzo queda a 21 tercero Rossi a 24 cuarto Pernilla a 30 puntos la próxima cita 2 y 3 de septiembre carreras en el callejero de la capital Santa Fecina es tremendo seguramente como siempre pasan estas carreras que se ganan de punta a punta para abajo debe ser sencillo parece aburrido pero arriba con mucha adrenalina tratando de hacer todo perfecto el milímetro aprovechando mi gran auto y sobre todo conteniendo el Rossi en esa alargada que fue importantísima esa primera cura fue vital y después intentando administrar el auto para que cuando bueno veía que Leo era un poquito más rápido que Matías cuando quedó de la 3 puse todo intenté escaparme todo lo que pude se me acercó por un momento hasta que en el final ya Leo entre la batalla de Matías y seguirme a mí calentó la goma se ve y ahí pude hacer la luz tranquilizadora hasta el final tuve un gran auto es la realidad por eso pudimos dominar en todo momento y bueno para nosotros es un desahogo muy grande en lo personal enorme como hacía rato no me desahogaba tanto una victoria como esta vengo de un año muy difícil en el super porque desde esa carrera que venía ganando en Buenos Aires contra los Renault que eran superiores a poco del final se me rompe el motor hasta acá siempre un problema siempre largando último remándola siempre con mucho esfuerzo tenido que pasar un montón de autos nunca un fin de semana tranquilo normal pasó acá en Oberá que no penalizábamos y ganamos todo lo que hay en juego y bueno nos merecíamos con el equipo un fin de semana así después de tanto sacrificio y tanto esfuerzo en todas las carreras del año creo que fue una maniobra hermosa con a mi entender uno de los mejores pilotos de Argentina y la primera fue al límite y la segunda también pero los dos entendimos hasta donde estaba el límite metía miedo de abajo y no hay otra hay que ir al hay que ir al límite para ejecutarla bien y se hace dado como se vio así que gasté bastante el auto en ese momento creo que Agustín fue inteligente en la primera parte de la carrera para tenernos cerquita y que calentemos el neumático no se escapó en ningún momento él vio que yo venía un poquito más rápido que Rossi y esperó esa lucha y ya para cuando salí de ahí si bien le di alcance con el aire sucio atrás de él se me hizo imposible intentar ningún sobrepaso no se equivoca Agustín y bueno me quedo con que hoy pegamos un salto y me parece que nos pusimos superiores al Toyota y al nivel del Chevrolet la realidad mejor que Canapino mantengo mi línea externa sería y llego a la par de la curva 1 lo intento por afuera ya no me daba para cerrarme tenía que perder mucha velocidad y bueno tenía miedo de pernilla así que intenté en ese inicial de la curva 1 hasta la mitad fuimos parecidos después saliendo prevaleció Canapino y ya ahí nomás miré para atrás para que no se me meta a pernilla y bueno lo pude lograr no fue la final esperada en ese sentido en el ritmo estuvimos mejor ayer en la carrera clasificatoria hoy costó un poco más así que bueno lo positivo es el tercer lugar me alegro si dimos una buena carrera nadie regaló nada la primera maniobra lo pude contener a pernilla y la segunda me superó muy bien me costó frenar en general en el fin de semana y bueno eso también me hacía tener cierta precaución para no cometer un exceso le facilitaba pernilla eso en la última curva porque me buscaba por todos lados hasta que finalmente encuentra el sobrepaso pero sí estuve un poco lento veremos la causa analizaremos y bueno se hace una carrera que terminó hay que pensar en la que viene